Autoridades de Estados Unidos aseguraron que los tratados de paz concluirán dentro de 100 días en Afganistán, tras concretarse la liberación de prisioneros y medidas para contrarrestar atentados. El presidente para la conciliación de Estados Unidos en Afganistán, Salmey Kavdala, confirmó al momento que se llevan a cabo medidas para concretar la paz como la liberación de talibanes en cárceles norteamericanas. También indicó que Estados Unidos apoyará para solucionar el punto muerto que hay entre la legitimidad de gobierno después de la toma de protesta del paralelo de Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah. Además, aseguró que después de que las tropas de Estados Unidos abandonen el país, se debe cumplir con el intercambio de seguridad para Estados Unidos y sus aliados. El día de ayer Estados Unidos ordenó a sus Fuerzas Armadas abandonar suelo afgano en los siguientes 14 meses. Se trata del retiro de 13.000 tropas al término de 135 días, con un remanente de 8.600 activos.